¿Qué es el presupuesto? Pero, y obviamente hay un nivel, por algo se paga también, no vamos a odiarlo. Son jugadores, creo que no se tienen ocho, nueve, diez jugadores extranjeros, casi una selección de Sudamérica, es lo que tiene la América. Entonces, sí sabemos del potencial, pero yo creo que con el debido respeto no sobredimensionamos a nadie. Acá vamos a pelear, estamos en nuestra casa e insisto, la tendencia de ese equipo al contratar algunos jugadores o varios jugadores en esta cortina de diciembre, hace que tal vez en la parte colectiva hayan sentido un poquito, su accionar no haya sido tan fluido, es lógico, con cuatro o cinco jugadores nuevos. Pero en esta serie las individualidades pueden ser vitales o claves y eso es lo que tiene la América. Hay muy buenas individualidades, jugadores que de repente en una jugada te pueden decidir y eso es lo que necesitamos. Obviamente neutralizar y atacarlos todos los equipos del mundo tienen sus debilidades y bueno, eso es lo que hemos tratado de analizar y buscar cómo hacerles daño. Pero sabemos que tienen muy buenos jugadores, pero a nivel de presupuesto pues eso no juega. El dinero aquí no juega, aquí somos 11 contra 11, aunque es muy trillada la respuesta, pero creo que nosotros tenemos también un material humano importante y cómo hacerle frente y sacar un muy buen resultado aquí. Obviamente que por todo lo que juega, principalmente la altura, pienso yo que es uno de los rivales en el partido de vuelta, yo creo que saliendo con un buen marcador de acá, con una diferencia considerable, que es a lo que perseguimos en este partido, pues vamos a tener la tranquilidad, entre comillas, de poder sobrellevar un partido en las condiciones que mencionas, de estadio o de afluencia público o de la misma altura. Lo que está claro es que esto es un clásico de CONCACAF, ¿verdad? Estamos hablando de que México y Costa Rica siempre han tenido una rivalidad y no me queda la menor duda de que América, Zapriza es un clásico de nuestra región y como tal hay que tomar el respeto y no vamos a adelantarnos en pronósticos, ¿verdad? Han pasado muchísimas circunstancias en que tal vez ha caído algún favorito y de repente el que pasó a la siguiente ronda no le fue bien, así que vamos a esperar estos 180 minutos o más, no sé, y pues ya cuando termine la serie, pues Dios primero salgamos victoriosos, por supuesto, ¿no? Pero ahí veremos qué nos pasa en el camino, ¿no? Pero por ahora vamos a jugarlo, no me gustaría obviar esta serie para pensar en la siguiente.